Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, estamos desde la primera, escuchen bien, la primera Apple Store en México y desde mi punto de vista para toda Latinoamérica, aunque sé que tenemos una en Brasil, pero como que no es parte de nosotros esta es la primera en español y he viajado desde Monterrey hasta CDMX para mostrarles esta tienda increíble la apertura, hicieron un pequeño keynote que van a estar viendo un poco de las imágenes y esta tienda chicos viene con todo o sea, yo no me imaginaba que iba a traer, yo he ido a otra Apple Store, fui a una Apple Store en España y no tenía todo lo que tienen una Apple Store en los Estados Unidos y el señor que estaba hablando, que está viendo en pantalla dijo que por primera vez van a tener cosas que solamente la tenían exclusiva para los Estados Unidos como el financiamiento, que tú puedes traer tu teléfono y te lo cambian por otro van a tener un montón de cosas de las cuales yo les voy hablando mientras hago el recorrido en la tienda así que vamos, 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 dale, 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 dale Como siempre, con el mismo diseño, Hola México, Apple vía Santa Fe, Santa Fe es donde nos encontramos vamos, vamos a continuar por aquí Esta tienda tiene, vienen con el nuevo estilo de 2.0 en donde es una tienda más interactiva que no solamente te muestran los productos de Apple sino que te muestran el producto de Apple junto con el accesorio que tú puedes utilizar y que tú puedes hacer con este accesorio vamos a mostrarle un ejemplo, lo primero y lo que todo el mundo quiere ver aquí tenemos los iPhones, como pueden ver, iPhone 7, todos los iPhones o sea, yo no me imaginaba que le iban a tener todo aquí tienen la colección completa, como pueden ver, no falta ni uno aquí usted puede venir desde allá, desde allá, desde allá, mira el Glossy Black, o sea, aquí usted puede venir y tocarlos, todos ya están disponibles el mismo estilo de una Apple Store, yo digo que es la Apple Store 2.0 por la forma que la tienen montada vamos a seguir viendo ah, estos son los smartphones, todos estos son iPhone 7, dámelo así wepa, mira eso, todo eso es iPhone 7, vamos a continuar por aquí este es el nuevo concepto que tiene la Apple Store ahora, en donde no solamente te muestran el producto de Apple sino que te muestran el accesorio y cómo tú lo puedes usar fíjense que aquí tenemos un tripié para el iPhone y viene montado en el mismo iPhone que ahí usted puede ver con un iPhone 7, no jugando carrito que estamos miren eso, con un iPhone 7 y ahí usted puede ver cómo usarlo ah, usted quiere ver cómo funciona este también, bueno, aquí tienen un holoclip destapado, o sea, fuera de la caja que usted puede ver cómo funciona el holoclip, míralo ahí, se ve bien ahí, se ve bien o sea, ese es el nuevo concepto, de eso se trata el nuevo concepto de Apple Store 2.0 y aquí podemos imprimir, déjame ver, espérate, no me diga no me da que yo pueda imprimir una foto aquí porque me va a dar un ataque espérate yo creo que sí vamos a ver, cerrar bueno chicos, como ya me acabo de explicar, no tiene papel, pero pronto, cuando ya venga la gente, va a tener papel que usted la va a poder imprimir, y ver ahí mismo cómo funciona miren esta parte aquí también, muéstrame esta parte aquí también, aquí tú no solamente vas a ver el cover dentro de la caja como siempre, sino que tú puedes venir aquí y ¿verdad? tú lo quitas de aquí, y se quita, y lo puedes probar en tu mismo dispositivo, para ver si, para ver qué onda, tú vienes y lo pruebas en un iPhone 7, a ver cómo le va a quedar, si te gusta cómo se siente, y tú lo quieres comprar, bueno, aquí está, mira bello, bello, este es el nuevo Apple 2.0, Apple Store, en México, eso es lo bueno este concepto solamente lo tienen, creo que en San Francisco hay una tienda que tiene ese mismo concepto, vamos a ponerlo aquí, otra vez y básicamente es eso, aquí tenemos igual, las correas que usted la puede tomar y ponérsela a su Apple Watch, para ver cómo le queda, ¿verdad? yo vi que el que está, el presentador, tenía una correita con México, con la bandera de México, exclusiva para él, me imagino que era esa correa, ¿verdad? miren todas las correas como las tienen ahí, que usted la puede quitar y probar mismo concepto, aquí tenemos cover de iPad, que usted puede sacar y probarlo, ¿usted lo quiere probar? sí, vamos a probarlo, cómo le queda al iPad esta es la zona para niños, y miren ahí, el ejemplo que yo le digo, ahí está el juego abierto, y usted puede jugarlo ya es una, oye, es una forma excelente de vender, ahí tú vas, mira, wow, y así que funciona, o sea, no solamente mostrarte Anymore, como él dijo, ya no es solamente mostrarte el producto, sino que tú puedes hacer con el producto de Apple y los accesorios, increíble, vamos a continuar, ahí está el Apple TV nueva Apple TV pero esta parte es como en donde se van a dar los entrenamientos para la gente, ¿me entiende? ¿como...? con... oh, oh, oh ¡o-ho-ho-ho-ho-hoo-ho-ho-ho-ho! ¿cómo lo hizo? anteriormente abrimos un baño ... ... ¡ mira eso! mira eso! ¡Tepa... Estos detalles siempre me encantan de Apple. Ok, mi gente, ahora llegó el momento de mostrarles algo como que lo más especial de la tienda y ellos le han llamado el boardroom, como lo dicen aquí. Es un concepto como para negocios, ¿verdad? Vamos a entrar para explicarme mejor aquí adentro. ¿Por qué nos entramos? Mírenlo aquí. Esto, miren qué belleza, es como en donde van a tener también pequeñas reuniones así de negocios y también los pequeños empresarios pueden usarlo para su propio negocio. Van a tenerlo abierto para, digamos que usted tiene un negocio, usted quiere reunirse con otro, hablar de negocios y aquí usted viene. Me cuentan que este es el más grande boardroom que hay en cualquier otra Apple Store, así que se ve genial. Y miren el detalle que tienen aquí, tienen el Apple Store 2. Mira, mira, mira aquí allá, mira allá, mira allá. Campus. Así es que va a estar cuando se termine. La verdad es que me encanta este espacio aquí. Me gusta. Entonces, ya entienden bien, lo que se va a hacer aquí es que se van a hacer reuniones y dentro de esas reuniones, si usted conoce a alguien que quiere seguir conversando de negocios, también le prestan el sitio para que usted pueda continuar haciendo negocios. Mira, esta parte, ¿tú viste la película Machinima? Machinima, ¿te la viste? Esta parte se parece a donde ella estaba, en un sitio así. ¿Sí? ¿No? Mira eso. Bueno, chicos, lamentablemente el tiempo no fue suficiente para cubrir todo lo que es una nueva apertura de una Apple Store. Yo tengo que decir algo antes de darle los detalles finales, es de que yo he visitado muchas Apple Store, he visitado muchas tiendas, he estado en varias aperturas y ninguna tan emocionante como esta. Me imagino que es porque es algo en mi mismo idioma. Es una aquí en México, la primera para Latinoamérica, sabiendo ya que tenemos una en Brasil, pero esa como que no cuenta mucho. ¿Ok, chicos? Yo ahí le pude mostrar varias cosas, ustedes vieron, pero también se me olvidó mostrarle las iPad Pro. No que se me olvidó, sino que no me dio el tiempo. ¿Ok? Llegaron 10... me dijeron de un momento a otro que en 10 minutos tenemos que terminar. Y yo lo que hice fue que capturé varias imágenes extra. No capturé las iPad, no le hablé de las iPad Pro. También la tienen ahí con el nuevo modelo que te muestran como tú la puedes usar. Ahora, tienen el Genius Bar, pero no como en otras tiendas que dice Genius Bar y tú ves como una barra en donde te atienden, sino que están las mesas. Creo que el Genius Bar va a cambiar ahora. Van a ser esas mismas mesas que ya vimos y ahí es donde te van a atender. Ahora tienen otro nuevo puesto que es Pro Artists. Es como algo más o menos así. Yo le voy a dejar el nombre aquí debajo que te muestra, es algo como el Genius Bar, pero el Genius Bar es donde tú vas a que te ayuden con algún problema del dispositivo, ¿verdad? Esto es como que tienen a una persona especializada en eso. Si tú quieres saber de música, van a tener ahí a alguien profesional en música que te va a enseñar, te va a mostrar cómo usar tu dispositivo Apple para crear música. También una chica estaba ahí que sabía dibujar mucho en el iPad Pro y te van a enseñar eso. No solamente a usar el dispositivo, sino a ir más allá. E insistieron mucho con eso, de más allá. Es un nuevo puesto en Apple, es algo que no lo tenían en ninguna otra tienda. Tengo entendido que en Union Square, en Nueva York, fue la primera tienda y esta es la primera tienda fuera de los Estados Unidos que tiene esto. También me impresionó mucho todos los programas que van a tener. Van a tener programas de financiamiento. Tu celular, o sea, no lo tienes que comprar todo ahí. Van a tener financiamiento disponible como en las Apple Store de los Estados Unidos. También intercambio de teléfono. Tú puedes ir con tu teléfono, sea iPhone o sea cualquier otro teléfono. Van a tener también ese programa ahí. Van a tener para la educación, me encantó. Van a tener paseos, así estilo Apple, paseos a diferentes lugares con los niños. Les voy a dejar la información aquí abajo, chicos. Hay que aprovecharse de eso. Y van a tener también campamentos, ¿ok? Campamentos promocionados por Apple, que tú puedes ir, inscribir tu hijo y te lo van a mandar para allá. Para ese, bueno, para un campamento Apple, ya ustedes pueden saber. Yo les voy a dejar la información aquí abajo porque también van a tener talleres y usted se puede inscribir. Yo les digo, si usted vive en la Ciudad de México, aproveche esos talleres que yo siempre quise ir mientras estuve en Estados Unidos, pero nunca pude porque no tenía tiempo y son muy, muy interesantes. La tienda la abren este sábado 24. Estábamos ahí como prensa reportando, pero en verdad la abren el sábado 24 de septiembre a las 11 de la mañana. Llegué temprano porque creo que van a tener pequeñas sorpresas para los que llegan temprano, chicos. No estoy asegurando nada, ¿ok? Chicos, yo les voy a dejar este video hasta aquí. Díganme qué ustedes piensan de la nueva Apple Store. Si el video les gustó, como siempre, una manita arriba. Y no se le olvide, no se le olvide participar en nuestro giveaway especial de un iPhone de 128 GB. Un iPhone 7 Plus de 128 GB. Más información, va a ser el primer enlace para que usted participe y pueda ganarse uno de esos teléfonos. Yo les voy a dejar hasta aquí. Si el video les gustó, como siempre, una manita arriba. Marciano Tech, cierra sección.